Con la destrucción de un laboratorio artesanal de producción de cocaína hallado en el municipio de Calamar, departamento del Meta, la policía de Colombia dio por terminada la operación Perseo, enfocada en el desmantelamiento de este eslabón del narcotráfico en el oriente del país andino. Esta operación afecta las finanzas de los frentes 1 y 7 de las FARC, de acuerdo con un comunicado de la Fuerza Aérea. Se han destruido 104 estructuras de producción de estupefacientes, se han incautado más de 1.700 kilos de base de cocaína, más de 38 toneladas de hoja de coca macerada lista para iniciar proceso de producción, la incautación de más de 5.5 toneladas de insumos sólidos y la de más de 16.000 galones de insumos líquidos. La operación Perseo se desarrolló en un lapso de seis días en los que la Dirección Antinarcóticos, en conjunto con el Comando Aéreo de Combate de la Fuerza Aérea, detectó los lugares donde la droga salía hacia las fronteras con Venezuela y Brasil. Según las investigaciones, estos dos países servían como plataforma para enviar la mercancía a Estados Unidos, Asia y Europa. El general Mendoza dio también un parte sobre los avances que ha logrado la dirección a su cargo en lo que va a decorrido de 2016. Van más de 12.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados por toda la fuerza pública, nuestro ejército, la Armada, la Policía Nacional. Y a nivel de incautaciones de drogas, la Policía Nacional tiene más de 123 toneladas de clorhidrato de cocaína encontrados, sin contar las más de 20 de base de coca y las más de 2 toneladas de bazuco y estas cosas de, digamos, menor calidad de la droga. La implementación de estos laboratorios supone un gran daño a los ecosistemas debido al vertimiento de sustancias químicas a ríos y a flentes de la región. La Policía informó que solicitará el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para determinar los niveles de contaminación de los ríos afectados por estos laboratorios. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.